Bienvenidos a todos a este webinar de QNAP, donde Pedro Barranquero, Product Manager de QNAP, nos explicará un poquito sobre QSYNC. Si puedes, sin más dilación, Pedro, todo tuyo. Muchas gracias, Víctor. Bueno, pues bienvenidos a todos a este webinar donde vamos a hablar sobre QSYNC. Primero me voy a presentar. Me llamo Pedro Ángel Barranquero y, bueno, llevo la parte de producto y también de marketing aquí en QNAP España. Y vamos a hablar, vamos a conocer cómo funciona esta herramienta. Al final es una aplicación con un valor añadido muy importante que podemos dar a nuestros clientes, ya que al final es una herramienta que permite una colaboración activa entre usuarios de distintas plataformas, e inclusive que no estén en la misma red de trabajo, por ejemplo, que estén fuera y que al final puedan seguir trabajando y sincronizando sus archivos. Yo creo que todo el mundo conoce, de alguna forma, la aplicación Dropbox u otras aplicaciones que hay de almacenamiento en nube, como por ejemplo también Azure, como por ejemplo OneDrive o Google Drive, pero todo el mundo conoce ese tipo de herramientas. Pero claro, ¿qué pasa con ahí con nuestros archivos? ¿Dónde están nuestros archivos? No sabemos en qué servidor mundialmente hablando se alojan. Sin embargo, si tenemos un NAS de QNAP, pues bueno, podemos evidentemente tener todos nuestros archivos localizados y aún así poder compartirlos con otros usuarios de la misma red de trabajo u otros usuarios que tengan permisos sobre las carpetas en donde queramos trabajar. Así que, esta webinar va a costar de dos partes muy sencillas. Bueno, vamos a poner tres partes. La primera es una presentación en la que os voy a explicar cómo funciona el QSync. En otra parte, me conectaré a un NAS de QNAP que tenemos en Girona y en Gerona. Y bueno, pues vais a ver cómo configurarlos muy sencillo. Y la tercera parte es la ronda de preguntas que, bueno, cuando vayamos, nos las podemos ir apuntando y al final de esta pequeña aplicación, pues me podéis preguntar todo lo relacionado con QSync para si tenéis alguna duda. Bueno, pues vamos a ello. La agenda de esta presentación es muy sencilla. Al final, QSync es una aplicación muy fácil de usar, pero hay que saber usarla correctamente. Hay que saber usar el 100% de esta aplicación. QSync, como veis aquí los cuatro puntos fundamentales, permite prácticamente cualquier tipo de escenario, que vamos a ver luego más adelante. Además, tenemos que saber qué tipo de NAS tenemos que tener o tenemos que decir a su cliente que se tiene que comprar según el tipo de usuarios o cuántos usuarios se van a conectar al NAS de QNAP o cuántos usuarios van a compartir esa información. Además, vamos a ver características avanzadas y también nos vamos a comentar de una manera de soslayo, por así decirlo, que QSync ahora el cliente también está para Ubuntu. Ya sabéis que es una distribución de Linux. La gente normalmente se pregunta, cuando tiene un servidor de archivos, cuando tiene un servidor de almacenamiento, ¿cómo puedo hacer que toda esa información que tengo almacenada sea activa? Ahora, en la época en la que estamos, en el siglo en el que estamos, nos interesa que toda la información no sea estanca. Por supuesto, tenemos que tener siempre un backup. Tenemos que tener una información que esté ahí siempre, que no se mueva y que se asegura, como es el caso de los backups, pero también toda la información que una empresa genera, está claro que tiene que ser dinámica, tiene que ser, pues hay que moverla. Y QSync es una aplicación que podéis instalar en vuestros NAS de QNAP que os va a permitir que esa información sea dinámica. Así que esta es la forma en la que QSync puede llegar a ayudar y aportar un valor añadido a toda esa información que tenéis dentro del NAS. Como veis, se puede enfocar para diferentes escenarios. Tenemos este escenario, por ejemplo, que es para, pues, es lo normal. Aquí, aunque ponga compartir fotografías, lo podemos extender a archivos. Y es que al final, tú en tu NAS, en tu NAS de QNAP, tienes una serie de documentación. Y al final, tú que esa documentación la puedes extender a varios modos. Es decir, si tú viajas y quieres tener acceso a toda esa información que tienes en el NAS o vas añadiendo nueva información al NAS, todo eso tiene que sincronizarse de alguna manera, tanto con el servidor como con todo el mundo que tenga acceso al NAS de QNAP para que la información sea dinámica. Si tú actualizas la información estando fuera, imaginaros, un fichero de Word, un fichero de Excel, un PowerPoint, lo estás actualizando, por ejemplo, desde el AVE, en la Renfe, que se ve mucha gente que está ahí con los portátiles y está ahí dándolo todo en el viaje. Y, bueno, al final, tú puedes coger un archivo y modificarlo. Pero el que esté sentado en la oficina puede directamente ver esa modificación en el archivo. Es una sincronización activa que me parece muy interesante. Además, también tenéis la aplicación en los móviles. Tanto, me refiero, puede ser un smartphone, puede ser una tablet. Tenéis la aplicación muy sencillita en la que tú puedes también colaborar a través del móvil o ver a través del móvil con la aplicación, como veis aquí, QSync, y tener actualizada toda vuestra información en cualquier momento y desde cualquier dispositivo. Otro escenario que se usa bastante es a nivel de clases. Ahora mismo las clases, como sabéis, suelen ser bastante dinámicas entre profesores, alumnos y padres. Cuando un estudiante se lleva un archivo, tiene que modificar un archivo, tiene que crear o tiene que hacer cualquier tipo de trabajo, es muy importante que, por ejemplo, el alumno lo haga en su ordenador y automáticamente el profesor ya lo reciba y ya lo pueda ver y es un ahorro de tiempo en este sentido y mayor eficiencia a la hora, por supuesto, de dar las clases. Puedes tener un archivo, el alumno ya lo modifica, lo guarda y el profesor ya lo tiene. Inclusive ya sabe a qué hora está trabajando el alumno, cuánto tiempo le ha llevado una modificación a otra y este escenario puede ser bastante interesante para usar QSync. Tenemos más aplicaciones y es Fire Station. Ya sabéis que nuestros NAS de QNAP están basados en Linux y al final os conectáis a un NAS, ya sabéis, por IP y nuestro entorno, que ahora lo vais a ver, es parecido a los Smartphones. Al final tienes iconos con aplicaciones y cada aplicación aporta un valor añadido al NAS. Tenemos una que es Fire Station. Para que me entendáis perfectamente, es similar al explorador de Windows. Y yo desde ahí, desde ese File Station, puedo visualizar, modificar y trabajar con todos los ficheros que tengan QSync de una manera muy sencilla. Este que veis aquí en la parte derecha de la pantalla, que veis que pone QSync. Bueno, pues ahí lo tenéis. Más escenarios posibles. Pues este escenario es muy típico, pero es que al final le viene encajado perfectamente al QSync. Vamos a suponer un fotógrafo profesional que se dedica a hacer sus fotos. En cuanto a esas fotos, ya sabéis que incluso algunas cámaras vía inalámbrica pueden sincronizar automáticamente su información con un servidor NAS. En este caso, en cuanto al fotógrafo tome unas fotos, fijaros, si se sincronizan con el NAS, automáticamente el que está en el de marketing o el de diseño va a recibir esas fotos y va a poder crear contenido y automáticamente los clientes que estén visitando esa página lo van a ver casi todo a tiempo real. Es decir, desde que el fotógrafo toma la foto, automáticamente ya va a estar editando y prácticamente está mostrando un contenido casi en tiempo real, que sería uno de los escenarios bastante típicos. Otro escenario bastante típico es el que tenemos todos y es que tenemos, por ejemplo, una reunión y al final, perdón, pues en esta reunión se va trabajando con ficheros y bueno, pues al final si todos tenemos una carpeta compartida de grupo en QSync que luego veremos cómo crearla, no hace falta que luego nadie diga dónde está este archivo, tenía este papel y no sé dónde tengo este fichero, sino que todo el mundo va a estar al tanto del contenido de la reunión y, por supuesto, todo el mundo va a tener acceso, si tienes permiso, por supuesto, a los ficheros que correspondan para este archivo sin tener que preocuparte de si os he enviado el mail, si este fichero está, si he impreso esta página que todo el mundo, por supuesto, tiene en la reunión, pues tenga una sincronización activa de toda la información. Y otro escenario que es muy, muy típico, por supuesto, al final, es el trabajo en equipo. El trabajo en equipo hoy en día es fundamental. Sabéis que la movilidad hoy en las empresas está en auge y al final todos tenemos que tener el correo electrónico, está muy bien, te ajunté este fichero, este fichero ya te lo envié, pues no sé dónde está el adjunto, pues no sé dónde está el correo, esas cosas acaban cuando tú trabajas con QSync y al final toda la información, da igual dónde estés, está en las carpetas que tienen que estar. Y ya está guardado, no hace falta descargarte el documento adjunto, copiarlo en la carpeta, sobre escribir, no, directamente todo está a tiempo real, todo está guardado y al final el trabajo en equipo, pues por supuesto hace que todo sea fluido y al final el ahorro de tiempo es un ahorro de costes y una mayor eficiencia en cualquier tipo de entorno, en resumen. Más cosas, ¿y qué tipo de NAS necesito? Pues según el tamaño de empresa o según el tamaño de usuarios que se pueda conectar. Por ejemplo, bueno, aquí tenemos este NAS, que es un TDS 16489U, al final, bueno, este NAS viene con un SEO, con cuatro núcleos, es un NAS que se puede configurar con SSD Caché y QTier, que ya en alguna webinar he quedado con nuestros compañeros, ya expliqué un poquito cómo funciona esta tecnología de QNAP y al final necesitamos un ancho de banda, evidentemente amplio. La red de gigabit ya se queda, yo, desde mi punto de vista, y no tan desde mi punto de vista, podría ser una opinión general, la red de un gigabit está ya un poco anclada en el pasado y las empresas deberían tener mínimo 10 gigabit por la cantidad de información que movemos día a día y para que sea eficiente y no haya un cuello de botella, que es importante. Por lo tanto, a lo que voy, para 1.500 usuarios, por ejemplo, necesitamos un servidor NAS con un procesador que esté a la altura, por ejemplo, este sería un memoria RAM importantísima, 64 gigas de RAM. Bueno, pues aquí tenéis un ejemplo base de lo que sería con 1.500 usuarios sincronizando información a la vez, ¿de acuerdo? Y esa información a la vez, ¿cómo se sincroniza? Bueno, pues al final depende un poco del NAS que tengamos. En este caso, podemos usar port-tranking de nuestros NAS, ya sabéis que prácticamente todos nuestros NAS tienen más de una conexión de red y si hay un switch que sepa gestionar ese port-tranking, es decir, unificar varios puertos de red en uno solo, si tenemos, por ejemplo, no sé, dos puertos de red de 10 gigas, pues si hacemos un port-tranking de esos dos puertos, tendríamos en total 20 gigas de ancho de banda, que creo que es una velocidad bastante elevada y a partir de ahí podemos difurcar esa red y esa información de una manera más eficiente. Lo importante de todo esto es que aquí os dejo una tabla, que creo que puede ser orientativa y según, bueno, según el número de usuarios que vayan a usar CUSIN, pues aquí tenéis no de por sí qué NAS exactamente voy a comprar, pero sí que os dejo más técnicamente qué tipo de procesador tiene que llevar dependiendo de la cantidad de usuarios que se vaya a conectar y cuánta memoria RAM es necesaria para llevar a cabo un proyecto y que funcione correctamente, porque lo que no podemos hacer es aconsejar un NAS que no va a funcionar bien porque luego todo va a funcionar lento y al cliente al final eso le va a frustrar. También tenéis una recomendación de entornos de red para que veáis así como la caché del NAS que podéis configurar, ¿vale? Esto es importante que lo tengáis en cuenta. Vamos a ver algunas características avanzadas de CUSIN. Importante, podemos gestionar desde el NAS de QNAP, desde el NAS que va a llevar toda esa información, podemos configurar lo que veis aquí. Sí, lo importante son los típicos conflictos que se pueden generar cuando yo guardo un fichero y otra persona lo guarda, es decir, toda esa política de seguridad la podemos configurar desde el NAS. Y también, por supuesto, podemos aplicar filtros y avisos por mail. Eso es lo que podemos hacer a través de CUSIN central, que ahora la vamos a ver en el NAS que tengo, como decía ahí en Girona. Más cosas importantes. Esto también es muy importante. Y es que para el usuario esto es muy sencillo de utilizar. Simplemente guardar las carpetas en tu explorador de Windows, donde pone CUSIN, y ahí modificar y trabajar. Y automáticamente el NAS ya se encarga de todo. Y para los directores de IT, de informática, al final es muy sencillo de implementar a los usuarios de la empresa. Por lo tanto, como es sencillo tanto para la parte técnica como para la parte de usuario, pues es un programa que enseguida se empieza a usar y se ve el gran rendimiento que puede tener. Cosas importantes. Como veis a la derecha, tú al lado del cliente, un usuario puede borrar un fichero y venir otro y decir, ¿qué has hecho con este fichero de Excel que todavía...? Bueno, pues el NAS sigue manteniendo ese fichero. No lo borra de por sí. Vamos a pensar que lo envía una especie de papelera de reciclaje en red. También tenemos un control de versión. Esto es muy importante, porque si en un fichero de Excel tú has modificado hoy a las 11 y 16, yo que sé, has quitado una columna y has puesto otra, y por lo que sea, esa columna que has quitado hacía falta, podemos volver a la versión anterior de las 11 y 14 de cualquier usuario que lo haya usado. Es decir, podemos tener un histórico de versiones anteriores y esto es muy importante para que la eficiencia del trabajo no se corte. Y además, los administradores de red, vamos a suponer que nos han robado el portátil, pues remotamente podemos eliminar la información de ese portátil para que la información de nuestra empresa siga estando a salvo. ¿De acuerdo? Estas tres características son fundamentales para Cushing. Más cosillas que tenemos aquí. A través de carpetas, al final, como decía, cuando trabajamos con gente y hoy en día un mismo fichero nos suele tocar varias personas, porque es más eficiente, evidentemente, trabajar sobre un mismo fichero que tener varios ficheros por ahí y luego ir copiando y pegando o sobrescribiendo versiones. Como veis, podemos elegir una carpeta, al final, para trabajo en grupo y, bueno, toda la gente que esté en esa carpeta y tenga permisos va a poder trabajar sobre esos ficheros. Pero voy más allá. Si tú quieres crear otra carpeta como usuario, no hace falta que llames a los de informática, abras un ticket de informática o digas, oye, por favor, cuando puedas. No. Directamente tú, como usuario, puedes crear una carpeta de trabajo en grupo y así, evidentemente, minimizar ese impacto de espera entre el departamento de informática y el departamento que sea para seguir trabajando eficientemente. Eso también es muy importante. Por supuesto, por supuesto, esta característica tiene que estar sí o sí y es que damos soporte para Active Directory y va a decir AD, vamos, que es lo mismo, Directorio Activo, LDAP. Al final, en resumen, ya sabéis que en las empresas tú instalas Windows Server y en Windows Server tienes un montón de usuarios ya creados a través de dominio. Claro, ¿qué pasa si yo quiero empezar a compartir carpetas de Pusin? ¿Tengo que crear los usuarios y ya está en dominio? No. Automáticamente, como veis aquí, en la parte derecha, tú cuando eliges usuarios puedes elegir usuarios de dominio, lo que conlleva, bueno, pues un ahorro de tiempo impresionante. No tienes que estar creando usuario por usuario. No, no. Si ya está en el dominio, el NAS lo reconoce y directamente podéis empezar a funcionar inclusive con permisos de usuario. Más cosas. Al lado del cliente, cuando tú instalas la aplicación en tu Windows, bueno, pues aquí veis un par de ventanas que vais a tener en el cliente que son todos los archivos que se han cambiado recientemente y en la otra pestaña los archivos que se están sincronizando ahora a tiempo real y cuanto quiera ya que velocidad se están cargando al servidor. ¿Vale? Esas dos ventanitas las tenéis en el lado del cliente. Yo, mira, tengo aquí mi portátil, aquí tengo yo QSIM. ¿De acuerdo? Si pinchamos en QSIM, pues aquí podríais ver los archivos que he cambiado recientemente y si estoy sincronizando algún archivo. Como veis, ahora mismo no tengo nada sincronizando. Más cosas sencillas. Abajo también podéis ver cuánto espacio me queda libre. Ya sabéis que el espacio normalmente no llega a ser un problema. Al final es, perdonad, es uno de los handicaps también que podéis tener cuando se usa una nube pública, ¿no? Que al final tenéis el handicap del espacio. Oye, pues solamente tengo 10 gigas. Uf, pues este fichero ya no me entra, ¿no? No, directamente aquí como tenéis el NAS y está en vuestra empresa, al final tendréis teras y teras de espacio en la nube sin preocuparos de ese límite que suele haber por coste. Y esta característica que es muy importante, al final lo que mejora es la eficiencia de sincronización entre archivos y es que imagínate que tú llegas, tú trabajas, has tenido que viajar a, no sé, a Katmandú, por ejemplo, y vuelves de viaje y cuando conectas tu red a tu portátil a la red de trabajo, automáticamente la red de trabajo va a reconocer qué archivos se han cambiado, los que han cambiado tus compañeros de trabajo y automáticamente en la red se va a sincronizar con todo lo que hay. ¿Vale? esta opción, esta opción, por supuesto, bueno, pues hay que activarla, ¿no? El Lansing, que también es una opción que sabéis que tenéis ahí. Más cosas. Ya no solo hablo de QSync, que QSync está muy bien, pero QSync, ¿dónde está? Dentro de un NAS de QNAP y cuando tú tienes un NAS de QNAP tienes esa extra protección que tienen todos sus NAS y es que podéis hacer una configuración de RAID, ya sabéis que es protección por hardware, podéis configurar el snapshot, podéis hacer esas snapshots para tener toda la información del NAS a salvo por si entra, por ejemplo, un ransomware que sabéis que te cambia y te encripta ficheros, no hay problema, volcamos la imagen y ya está. Podéis configurar QTier y SS de caché, ya sabéis que QTier es la hibridación entre discos mecánicos y discos sólidos con memorias NAM al final para que formen un solo conjunto de almacenamiento y podéis poner discos NVMe como caché para mejorar el rendimiento del NAS y por supuesto tenéis la suite HIDGE Vacansync que ahora hemos sacado la versión beta que ya sabéis que encripta del lado del cliente y además al final vais a ahorrar espacio porque al final tiene una de duplicación de archivos que es la nueva versión está en beta todavía por supuesto en entornos de producción ya sabéis que las betas no pintan no pintan nada no hay que instalarlas pero sí que sepáis que están ahí y al final todo este conjunto además de QSIM pues con el NAS de QNAP tenéis estas características que por supuesto al cliente le dan un muy valor añadido y hace que que confíe en la solución por supuesto cuando usamos HIDGE Vacansync en nuestra suite estrella de backup tenéis varias opciones muy importantes para hacer un backup ya sabéis que podéis hacer un backup local por ejemplo en otro NAS que esté en la empresa con un USB externo podéis hacer un backup remoto por ejemplo en un NAS que esté en Barcelona y otro NAS que esté en Sevilla perdón me quedo sin voz absolutamente un NAS que esté en Barcelona y otro NAS que esté en Sevilla y podéis hacer un backup a través de nuestro protocolo RTRR sin ningún tipo de problema y también por supuesto podéis hacer un backup a la nube si queréis Microsoft Azure por ejemplo está certificada ya sabéis la ley de protección de datos al final tener una copia en la nube lo podéis hacer a través de Azure y es compatible es nativo o sea que es todo muy sencillo de usar y ahora lo nuevo de este QSIM al final también que son varias cosas una de ellas es que bueno esto está en 2018 ya lo tenéis tenéis el cliente de Ubuntu que es importante y ahora lo que vais a poder mostrar hacer también con QSIM es tener varios QSIM en varios NAS distintos NAS es importante va a salir y poder sincronizar la información entre esos NAS esto también es bastante importante el QSIM todavía no está pero saldrá y en relación a QSIM y en relación a esta presentación bueno pues aquí termino pero sigo con la segunda parte que os decía aquí no hay publicidad vamos directamente creo que veis mi pantalla la tenéis que ver esta es la demo que tenemos en el servidor en Girona esto es un NAS que veis que está en HTTPS Provacunab Microsoft Cloud bueno pues aquí tenéis la aplicación QSIM central esto es muy simple tú te vas a nuestro centro de aplicaciones siempre digo lo mismo no digo tienda de aplicaciones como estamos acostumbrados en los móviles en los smartphones digo centro porque la mayoría de nuestras aplicaciones son gratis ¿vale? tú pones aquí QSIM y automáticamente es descargarse esta aplicación QSIM central ¿vale? una vez que yo tengo mi QSIM central esta sería la administración de QSIM ¿de acuerdo? esto es lo que tendría que hacer el administrador de sistemas configurar QSIM bueno y aquí lo que veis es directamente podríamos ver qué usuarios hay en el NAS en este NAS que es demo por ahora hay pocos usuarios se va registrando la base de datos se va limpiando para que no se viene porque esta demo si vosotros ponéis aquí en la barra de dirección demoqnav.es si lo queréis apuntar podéis solicitar acceso a esta demo y podéis trabajar con la demo y podéis enseñarse a la cliente si tenéis una demo online que viene estupendamente para que la gente sepa lo sencillo que es usar nuestro sistema operativo QTS ¿de acuerdo? bueno pues aquí como veis tenéis usuarios locales pero lo que os decía también podéis elegir usuarios del dominio que es lo que habíamos visto más cosas importantes las carpetas compartidas yo lo que puedo hacer desde el NAS mirad File Station que os comentaba yo puedo crear una carpeta compartida que se llame administración y aquí está claro que van a estar todos los ficheros de administración y aquí abajo yo puedo decirle que habilite sincronización en esta carpeta yo si marco este y le voy a crear automáticamente esta carpeta va a estar disponible para QSIM pero ojo no para todo el mundo sino para los usuarios que tengan acceso a esa carpeta ¿de acuerdo? ese sería si un usuario no tiene acceso a la carpeta administración no va a poder usarla en QSIM de hecho si me voy a QSIM vamos a ir para atrás y para adelante para que cargue la carpeta administración ¿lo veis? yo aquí soy el administrador pero aquí podéis editar además los usuarios de esa carpeta ¿de acuerdo? esto es muy importante de tal forma que la gente va a trabajar en esta carpeta administración ya sabéis que desde el explorador de Windows aparece la típica carpeta en red administración y todo lo que se mueva ahí en administración si yo soy por ejemplo el director financiero de la empresa no me hace falta conectarme a una VPN para no, no yo directamente con mi QSIM ya voy a ver esa carpeta administración y todo lo que se está haciendo dentro de ella eso es muy importante desde mi QSIM ¿de acuerdo? es una de las características más importantes que podemos encontrar y luego el control de versiones que os decía que simplemente hay que habilitarlo y a partir de aquí se van a guardar todas las versiones que tenga un fichero y puedo volver atrás de ese fichero y a partir de ahí pues bueno pues puedo recuperar esa información que al principio podría estar perdida pero no lo está bien entonces como básico como veis como básico al final esto es un poquito más avanzado esto de las carpetas compartidas simplemente que sepáis que se puede hacer es decir aunque el usuario tenga aquí esas carpetas compartidas siempre no va a haber problema de compartirlas con QSIM aunque yo tengo aquí la carpeta QSIM el directorio QSIM pero si hay alguna de estas carpetas que me interesa también tenerla con ciertos usuarios pues se puede configurar para que se sincronice automáticamente con los clientes de QSIM eso sería una de las cosas más importantes ¿de acuerdo? y este sería un poco la administración como veis no tiene nada simplemente está todo hecho es compartir carpetas y que la gente se logue en QSIM se bajan el ficherito claro ¿y cómo me conecto yo a QSIM? pues con esto de aquí ya sabéis que nosotros damos un DNS que es mykunapcloud.com ¿de acuerdo? y a partir de ese DNS aquí pues podéis poner la empresa si es no sé cualquier empresa la empresa X pues sería x.mykunapcloud.com y a partir de ahí yo configuraría el NAS de QNAP como todos nuestros servicios también para videocámara videovigilancia todo eso a través de nuestros DNS y hay una cosa muy importante que si por ejemplo vosotros quisieseis compartir un fichero que ocupa vamos a suponer un giga ya sabéis que ese fichero de un giga no lo podemos enviar por mail ¿qué podemos hacer? pues desde nuestro propio ordenador desde Windows o desde Mac le damos botón derecho y elegimos la opción compartir con QSIM y esto pues no sé por ejemplo este de aquí mirad tenéis QSIM lo vamos a ver en mi ordenador directamente a ver un segundín tengo aquí 1600 opciones en el menú derecho ¿dónde tengo? ah vale estoy aquí en QSIM vale yo puedo coger QSIM por ejemplo este ficherito QSIM y le puedo dar compartir el link ¿de acuerdo? dentro de mi QSIM y es que yo estaba ahí en el escritorio no sé dónde estaba ¿vale? dentro de mi QSIM es que yo tengo aquí unos ficheros los que sean y a partir de aquí volví a QSIM y les voy a compartir link ¿vale? tú aquí directamente pones a quien se lo quieres enviar por mail le das a enviar y automáticamente este va a ser el link que la persona que lo pinche se va a ir a un explorador que podéis poner contraseña también al fichero y automáticamente esa persona va a ver esta pantalla y veis ya se podría descargar el fichadito que acabo de compartir con él en este caso son 6K pero imaginaos que es un giga es que se hace en un momento botón derecho compartir con QSIM y ya lo tenéis ¿de acuerdo? bueno pues esto sería QSIM como veis es un programa súper sencillo de utilizar que se configura muy fácil y que aporta un valor añadido a la empresa a una empresa infinito a un autónomo a un fotógrafo a un profesional le aporta un valor muy muy bueno a la hora de trabajar con toda la información que tiene en el NAS de QNAP hasta aquí mi explicación gracias por la atención y pasamos a la ronda de preguntas Víctor no sé si estás por ahí o veis el chat o alguien se anima a preguntar hola Pedro sí genial muy interesante ahora si te parece dejamos unos minutos para que la gente vaya escribiendo sus dudas sus preguntas y vamos leyendo y contestando ¿te parece Pedro? sí, sí, claro genial mira ya tenemos la primera pregunta de Alejandro Sainz nos dice que qué espacio se recomienda prever para la papelera de reciclaje de red y control de versiones bueno al final cuando en la papelera de reciclaje de red la podéis configurar desde el panel de control de a ver porque creo que Alejandro bueno vamos a contestar la primera pregunta en el caso de la papelera de reciclaje de red ahí en el panel de control vosotros podéis establecer el tamaño que consideréis para que todos los archivos que estén en la papelera inclusive el tiempo que queráis que estén en esos archivos en la papelera de reciclaje de red ¿de acuerdo? el tamaño depende de la importancia de la de la empresa por ejemplo si estamos trabajando con un fotógrafo al final es importante desde el punto de vista de cualquier tipo de foto que se haya podido eliminar de una manera no sé accidental que el espacio en red no sea no pongáis no sé si el NAS tiene por ejemplo que deciros un terabyte de información pues que menos que tengáis un 10% para esa papelera de red yo creo que un 10% es un porcentaje bastante amplio para poder almacenar esos ficheros además tenéis que tener en cuenta que al final como cada 30 días se puede configurar 30, 15 lo que sea se vaya vaciando la papelera de red de reciclaje de red nunca vais a tener problemas de espacios reales dependiendo un poco de los ficheros que digo que se maneje si vamos a estar eliminando ficheros de 10 gigas ficheros de 10 gigas pues evidentemente tendréis que incrementar el porcentaje de almacenamiento de la papelera de red ¿vale? y lo otro que comentabas si el control de versiones al final no lleva un almacenaje como tal al final el control de versiones no te ocupa lo mismo del archivo en sí al final lo vas haciendo por bloques al final el espacio es prácticamente insignificante no tendría no tendría más Víctor puedo ver yo aquí las en el chat que pone en caso de requerir apagar el NAS nos dice Alejandro cómo no depender de un solo NAS bueno en este caso tú puedes tener dos NAS y puedes hacer a través de Hybrid Backup Sync puedes hacer una sincronización activa con ese NAS y al final si tú tienes que apagar un NAS tú puedes encender el otro NAS y habilitarlo con los usuarios para que tengan acceso a los ficheros compartidos y no se queden sin trabajar en red al final esto lo podéis hacer con un script muy sencillo en CMD el administrador de sistemas lo podéis saber en vez de conectar a la unidad Z pues cuando se vaya a apagar un NAS accidentalmente entiendo porque un NAS si no quieres depender de un solo NAS si puedes estar sintralizando activamente con Hybrid Backup Sync y puedes en vez de conectar a la unidad Z conectar a la unidad T internamente de la empresa a través de red de área local y teniendo todos los usuarios del dominio configurados pues puedes hacer que proporción en este caso David Celorrio también me pregunta y si dos usuarios editan un mismo fichero ¿qué ocurre? si dos usuarios están con un mismo fichero y lo guardan a la vez a la vez entiendo que te tienes que referir porque ahí podéis provocar al final un conflicto de versiones y se guardaría un fichero con un nombre distinto ya sabéis entre paréntesis el 1 entre paréntesis el 2 y se va a sincronizar a la gente que hay 1 y hay 2 eso tendría que ser a la vez eso sería un poco podría ocurrir pero siempre que estamos trabajando con ficheros de Word con Excel y demás tienen función colaborativa y no habría problema de que uno trabajase en un fichero y otro en otro Paco Pepe me dice que si tenemos un QNAP en local y otro en remoto sincronizados ponerlos a los dos en Cushing o duplicaría los archivos es decir a la hora de tener un QNAP en producción yo lo despejo por redundancia al final bueno aquí lo que estamos hablando es de sincronización activa he comentado antes que en esta nueva versión de sistema operativo que sabes que está en beta que lo hemos puesto en Computex pues se van a poder sincronizar dos nases con Cushing eso sería una función que está todavía por habilitarse está todavía porque la tengáis en la versión final pero sí que QNAP ya lo tiene en beta y lo va a sacar en breve para que esos dos nases que están en dos ubicaciones distintas puedan utilizar Cushing para que no tuviese y no va a tener problemas de utilización de archivos ni para nada y así tendríais como dice vuestro compañero pues al final una buena redundancia que es lo que se puede buscar y es lo que valdría para la anterior pregunta que ha hecho vuestro compañero Alejandro de que si se cae un NAS por ejemplo pues qué pasaría si tenemos otro ahí Paco Pepe nos lo complementa y al final la respuesta es esta cuando tengáis lo idóneo cuando tengáis los dos Cushing pues ahí no va a haber ningún tipo de problema y me comenta Alejandro que si se puede limitar el permiso para copiar datos para evitar fugas de información por supuesto tú puedes poner los permisos de solo lectura a ciertos usuarios pero si te refieres a esto Alejandro puedes confirmarme puedes poner lectura y escritura puedes poner una cuota a la hora de que la gente pueda almacenar ciertos tipos de gigas o de tamaño pero siempre tú puedes tener a la hora de de un fichero puedes tener permisos de usuario para evitar que un usuario que no esté autorizado pueda coger el fichero y se lo descargue normalmente esto de las fugas de información a ver en las empresas te suele encapar el USB antiguamente yo he llegado a capar en empresas como trabajaba administrador de sistemas hasta las hasta las biceteras fijaros en qué tiempo estamos hablando pero hoy en día si te conectas a una nube por ejemplo te lo envías por bluetooth del portátil a tu móvil pues al final es complicadillo esta de la fuga pero bueno siempre se puede limitar por supuesto y David me comenta que en QNAP si se puede configurar una auditoría a los archivos y carpetas para saber quién crea borraditas si dentro del QSIN tenéis una opción que es el registro y podéis ver qué usuarios están conectados qué usuarios han modificado este archivo qué usuario lo ha eliminado qué usuario lo ha borrado si tenéis un TXT o un registro que lo podéis enviar por correo o al final por donde queráis más preguntas mira Pedro Sergi Andreu Vives en el apartado de pregunta y respuesta nos comenta si se puede iniciar QSIN sin iniciar la sesión de Windows no no QSIN QSIN es a ver al final estoy pensando a nivel técnico ¿vale? me da igual que sea QSIN al final es un servicio ¿verdad? que está en Windows ese servicio sin que se inicie sesión en Windows el servicio va asociado cuando tú lo instalas si tú tienes otro usuario distinto el QSIN no va a reconocer que eres ese usuario y por lo tanto no va a tener permisos de usuario y contraseña para iniciar el QSIN que pasa con muchos programas como sabéis si cambiamos de usuario el login ya no está porque eres otro usuario distinto pero en este caso primero va a ser iniciar sesión como el usuario Fernando y luego QSIN se va a iniciar a posteriori no sé si lo que pregunta tu compañero es si a través de Windows a nivel administrador de sistemas se puede programar de alguna forma para que se inicie antes del control al suprimir pero eso no es posible con este tipo de servicio el QSIN Comenta en un servidor para hacer copias de una carpeta A ver al fin y al cabo en un servidor para hacer copias de una carpeta no veo el escenario por ejemplo estás en un Windows Server en un servidor te quieres conectar a la carpeta compartida y quieres hacer un backup de esa carpeta es que se supone que QSIN tiene que estar dentro del NAS de QNAP por lo tanto a partir del NAS de QNAP tú luego usando la aplicación Hybrid Backup SYN tú puedes hacer el backup de las carpetas sin que no hace falta iniciar sesión de nada simplemente tú coges como administrador del NAS coges todas las carpetas del QSIN y te las llevas donde quieras ahí es donde tienes que hacer backup no a través de un servidor externo sino a través del propio NAS con aplicación Hybrid Backup SYN esa sería la solución idónea Víctor Sí compañero ha dicho algo no a ver no pasa nada si no es el escenario que quiere le puedo intentar ayudarle Sí Sergi Andreu si quieres seguir indagando pues haznos más preguntas y a ver Si es un escenario muy específico para no hacer esperar al resto de participantes se puede ver por correo electrónico Víctor podemos comentarlo sin ningún tipo de problema Vale genial Genial mira por otro lado Alejandro Sanz comenta que no han tenido muy bien la función de Lansing puesto que ya se hace la sincronización desde fuera a través de CUSIN Claro tú puedes hacer al final la configuración desde fuera a través de CUSIN pero imagínate que al final tú cuando estás cambiando tus archivos tú estás haciendo un trabajo en tu ordenador imagínate que no estás conectado automático no estás conectado fuera tú estás trabajando en tus ficheros de CUSIN pero por lo que sea no tienes conexión a internet entonces tú solo quieres o tienes conexión a internet pero solo quieres que los archivos te sincronicen cuando te sientes en tu empresa y conectes el cable de red a partir de ahí CUSIN va a saber cuáles son las últimas versiones de todos los ficheros que correspondan con tu cliente y a partir de ahí se va a sincronizar ¿vale? esa sería la función de Lansing ¿de acuerdo? para que imagínate que tú has dejado un trabajo pues no sé a ciertos miembros de una empresa a tus compañeros de empresa de una cierta carpeta pero tú en paralelo quieres trabajar cuando no quieres un conflicto a la hora de lo que tú has hecho con lo que puedes llegar a estar en la empresa tú directamente no quieres sincronizar entonces habilitas esa función de la sincronización solo sea cuando tú te sientes en tu sitio conectes el cable de red y a partir de ahí ya se incluyen los archivos es algo que nos han pedido muchísimos clientes no solo aquí en España sino en otras partes del mundo y al final es una función que hemos habilitado para que la gente tenga esa opción de no solo sincronizar siempre cuando estés conectado sino solo cuando conectes un cable de red Víctor ¿hay alguna preguntita más? Sí Sí, mira sigue preguntando Alejandro nos sigue preguntando que desde dónde se configura ¿desde el administrador o desde el usuario? ¿no? No hay una pregunta Víctor entonces Víctor no te he oído ¿me oyes? Víctor sí ahora sí dime Alejandro prosigue con la pregunta y nos dice que desde dónde se configura ¿desde el administrador o desde el usuario? Tú eso lo tienes que configurar desde el administrador de Cushing central en el enlace de QNAP y poner este usuario quiere el Lansing este usuario no quiere nada este usuario se lo ha pedido este usuario se lo ha pedido siempre desde el administrador de Cushing en el enlace de QNAP el usuario al final el cliente al final tiene las opciones para conectarse al NAS de QNAP y decir qué carpetas se van a sincronizar Muy bien y David Celorrio Sí nos pregunta entonces si habilitas Cushing LAN para un usuario ¿no se hace la sincronización vía web? Si habilitas Cushing LAN para un usuario el usuario puede tener la opción de Cushing LAN porque él solamente quiere que todos los archivos de LAN se sincronicen cuando él llegue a su puesto de trabajo y se conecte con el portátil y el resto no por lo tanto la opción de sincronización web no la tiene es algo que eligen pues no sé determinados perfiles en donde solo quieren sincronizaciones cuando llegan al a LAN muy bien por otro lado Marc Baiduzera pregunta ¿en los clientes de Cushing se puede seleccionar no sincronizar todas las carpetas? es decir una sincronización selectiva de carpetas por supuesto tú cuando en el cliente vas a conectarte a Cushing en el cliente en el ordenador de un trabajador tú eliges qué carpetas siempre y cuando tenga permiso por supuesto quieres que se sincronicen con su ordenador y a partir de ahí se trabaje activamente no es todo lo que haya se eligen qué carpetas se van a sincronizar muy bien pues damos un minuto a ver si sigue habiendo alguna pregunta más sí claro es que también tenéis que tener en cuenta que si estamos trabajando en una empresa donde los ficheros ocupan un tera imaginaros sincronizar un terabyte con la red de 4G entonces la función de LAN SYNC es muy útil cuando tú tienes un archivo gigante y imagínate que tú estás con tu 4G que tiene un límite de X sabes que los límites son muy depende y de repente uno te sube un fichero ahí de 4 gigas si se te pone a sincronizar ahí a lo bestia entonces la función de Kunshin Lang dependiendo un poco del escenario en donde estéis es muy importante que solo se sincronicen ciertos archivos que solo se sincronice con esa persona que ha salido fuera cuando llegue y conecte el cable de red porque si no la red de 4G probablemente se la funda hay que tener cuidado con esto es un escenario es un escenario muy típico mira Alba y Dosera nos preguntan si en documentos de Word y Excel se puede hacer coedición como por ejemplo en Office 365 Sí que puedes abrir un par de ficheros o sea puedes abrir un mismo fichero de Word o de Excel sabemos que en Excel se puede habilitar la opción de trabajo en grupo y eso te permitiría abrir un mismo fichero Excel por varios usuarios ¿de acuerdo? eso sí pero habría que habilitarlo en el propio fichero no es como en 365 que directamente tú abres y da igual porque está todo en la red de Azure ¿no? ahí sí tenemos ahí ese ese hándicap de elegir tú el fichero para que pueda trabajar en grupo y a partir de ahí se puedan abrir puede abrir dos o tres personas el mismo fichero y se va abriendo ¿no? la función no es la misma como cuando tú abrís un fichero de Excel y ves que están conectados ocho personas a ese fichero ¿de acuerdo? esa opción a través de Cushing no la tenemos actualmente Muy bien Pedro pues muchas gracias veo que no que no hay más preguntas si te parece damos por finalizada la webinar y por mi parte comentar que a lo largo de estos días gracias a los chicos perdona Víctor que está ahí gracias disculpa comentar que a lo largo de estos días enviaré un mail con la promoción de QNAP por haber asistido a esta webinar y nada más por mi parte muchas gracias Pedro gracias a vosotros chicos gracias por atender y bueno pues estamos en contacto nos vemos hasta luego hasta luego